El sol cayó, la luna se alza y con ella llegan los mejores sonidos del mundo. Tus sentidos se despiertan y tus oídos solo quieren rock. Esto es Rockline. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 me encantó, me encantó esa canción sí, cada quien tiene su estilo David, vamos entonces a preguntarles cuál ha sido el resumen para ellas de este 2020 en cuanto al trabajo con sus bandas, cuáles han sido los buenos momentos, los malos qué les queda de este 2020 con sus respectivos proyectos ok, ¿con quién comenzamos? con Margarita y Leonora, ¿con quién quieres? con Margarita ok, Margarita, queremos saber un pequeño synopsis de qué es tu opinión sobre este año 2020 qué fueron los mejores momentos y qué fueron los momentos de este año ¿cuál es tu balance de este año? creo que todos podemos agree el año se fue muy rápido porque la mayoría de la mundo estuvo solo estuvo en casa I didn't think You know, it would last that long But, you know We had a lot of tour plans That got cancelled So that was, you know, that was a bummer for us But I mean, for us it was a good year Just because we made a new album And we were really excited about it And, you know Staying creative kept us sane And, you know I think that's what art is for To when we have difficult times like this Art is something that We can all rely on Art and music So that's what we did Let's hope the new year is going to be better For all of us And, yeah Bueno, básicamente nos dice Margarita Que para todos los artistas Creía ella que fue como La misma situación De, pues obviamente estar bloqueados El no poder realizar conciertos El no poder El tener que haber cancelado Los tours No poder presentarse Entonces, y pues obviamente Eso repercuta directamente En, pues en En sus ingresos En sus estilos de vida Diría ella que eso fue como Como un denominador para toda la escena En general Que También, obviamente Pues por lo menos pudieron Tener tiempo para trabajar En su nuevo álbum Poderla Trabajar en las canciones De su nuevo álbum Entonces concentrarse En la producción Concentrarse en la grabación De videos Que de alguna manera Eso Digamos que le sirvió Como para poder tener Algo de tiempo Y trabajarle en eso Pero pues igual Los artistas viven De los shows Los artistas viven De todo lo que tenga que ver Con el arte en general Viven Es del espectáculo Y de poder mostrar Su Su trabajo A las personas Y pues Hacerlo de manera virtual No ha sido Digamos que Pues como la mejor herramienta Pero Digamos que de alguna manera Se ha podido Sopesar Con algunas presentaciones Pero pues igual En general El tema Del tener que haber Cancelado conciertos Y que no se puedan Regresar presentaciones Pues ha sido Como la mayor dificultad Para todos Ok Por ahí está Tania Conectándose Ya nos escuchará Esperemos que la podamos escuchar Creo que sigue teniendo Problemas con el audio Bueno Esperemos un momento Y sigamos con él Con L L Do you understand The question Yes So About 2020 Right So It's been a tough year And Yeah It seems like It lasted 20 years But It was just One year We had to cancel Our European tour So That was Very Very Disappointing For us But We tried To use Technology To Keep the band Alive So We tried To Rehearse At distance Using our Computers We wrote New songs And We released Our Video clip We saw before And we're And we're going To release Another video clip By the end Of the year So That's how We tried To stay Live But Hi-Fi Stacy Is a band That plays Live A lot In pubs Clubs And In every place And we miss The audience Beers And everything We miss Concerts Ok Bueno David Como que se Congeló Bueno Lo que está Diciendo Eleonora Es Básicamente Que Sí Que Este Año Pues Estuvo Complicado Pero Sin embargo Pudieron Lanzar El Video Que Vimos Ahorita El Videoclip De La banda Que Obviamente Extraña Los Conciertos En Vivo Las Cervezas La Gente Y Ok Pues Lo Importante Aquí Es Que Las Bandas Están Produciendo Material Están Componiendo Y Eso Es Muy Importante Y Sé Que Va a Servir Para Cuando Esto Termine No Sé Tú Qué Pienses Karen Por lo Menos Tu Experiencia Con El 2020 Con Arian Fue Bastante Productiva En Cuanto A Videos A La Música Y Todo Esto ¿No? Y Si A pesar De La Situación Complicada Tratamos De No Estancarnos Y No Dejar El Trabajo Así Sin Hacer Nada Y Si Fue Un Daño Muy Difícil Principalmente Porque Lanzamos Nuestro Primer Álbum Entonces Eso Fue Aún Más Complicado Porque Se Cancelaron Varias Presentaciones Y Y Pues Teníamos Que De Alguna Forma Difundir El Nuevo Material Así Que No Todo Fue Malo Porque Conocimos Muchos Medios Por Ejemplo Aquí Rockline De Colombia También En España En Diferentes Partes Del Mundo No Solo Aquí En Mi País México Sino También Nuestra Música Llegó Muchos Oídos Donde Ni Siquiera Esperábamos Y Pues Si Trabajamos Como Dice Leonora Desde Casa Ensayando Pues En Casa Grabando Cosas Este Preparando Nuevo Material Porque Igual Ya se Viene Nuevo Material De Ariam Y Pues Viéndonos Solamente En Momentos Muy Específicos Por Ejemplo Para Grabar Videos O Festivales En Línea También Que Hemos Participado Entonces No Todo Fue Malo Fue Una Tal vez No Nos Esperábamos Esto Pero De alguna Forma Nos Teníamos Que Acostumbrar Estás Noteado Tania Nos Escuchas Ya Te Escucho Perfecto Genial Ya Estaba Yo Asustado Otra Vez Ok Tania Let Me Introduce You Leonora From Italy Margarita From USA From The Age Paradise Band From The High Stacy Band Y Karen Mendoza From Mexico Mexico City Area Band Ok Tania La La Pregunta Es ¿Cuál Fue Tu Resumen Del 2020 En Cuanto A Tu Proyecto Que Se Llama Leather Witch Que Es De Aquí De Colombia Así Que ¿Cuál Fue Ese Resumen En Cuanto A Lo Que Fue Bueno Fue Fue Malo Bueno Yo Pienso Que Tengo Una Experiencia Muy Parecida A La De Mis Compañeras Sabemos Que Ha sido Un Año Difícil Para Promocionar Una Banda Y Más En Un Lanzamiento En Un Nuevo Lanzamiento Osea Eso Es Algo Que Se Complica Y Que Dejaba Pues Las Expectativas Osea Lo Que Logramos Muy Por Debajo De Las Expectativas Osea Porque El Objetivo Era Haber Tocado Ya Con La Banda Haber Salido A Muchos Directos Pero Por Otra Parte Si Hemos Dado A Conocer La Banda Hemos Dado A Conocer La Hemos Aprovechado Para Mover La Banda En Medios Digitales Lo Que Ha Hecho Que Llegue A Muchos Lugares Y Gracias A Eso Hemos Superado Todo Lo Que No Logramos Hacer En Directo Lo Logramos Hacer De Otra Maneja Que Hacerlo De Manera Virtual Me Parece Genial Tuvimos El Lanzamiento Con Nuestro Sello Conseguimos Sello Hicimos Un Sol Auto En Europa Por Lo Que Estamos Muy contentos Llevamos Por El Segundo Prensaje Ya Conseguimos También Que Quien Nos Prensará Japón Que También Es Muy Importante Para El Lanzamiento Del Proyecto En Sudamérica También Ya Tenemos Nosotros Mismos Estamos Haciendo Autoproducción Para Colombia Pero Por Lo Mismos Que Son Europa Y Japón Oso Que Si Pienso Que Este Año No Fue Desaprovechada Pienso Que A pesar De Las Malas Circunstancias Que Nos Acompañaron Logramos El Objetivo Principal Que Era Llegar Al Público De Una Manera u Otra Ok Tania David López Bueno Dentro De Las Cosas Que Se Hicieron Con Margarita Y A Shot Paradise Ella Renovó Su Banda Y Por Aquí Estuvimos Saludando También A Su Nuevo Baterista Que Es Colombiano Y Vamos A Ver A Continuación Un Video En Formato Acústico De Una Excelente Canción De Eyes of Paradise Que Se llama Fire Donde Está El Señor Jamie Ya En La Batería Y Como Que Lo Están Probando No sé Si Margarita Nos Diga Si Ese Fue El Momento De La Prueba David Se Nos fue Ok Margarita Is Going To See You Your Video Your Eyes Of Paradise Acoustic With Jamie And And We Back Again We Are Back Again Ok Somos Tu Fire My Heart On Fire Running Straight Into The Acid Rain Fire My Heart On Fire Nothing Can Stop Me Not Even The Acid Rain I Catch Myself Walking In Circles To Solve All My Problems Trapped In This Reality My Soul Wants To Be Free Scrolling Through Illusions Feeling More Delusions Changing Up Eternities That's Viral Last Grade You Can Call Us A Damage Generation Glitch And Matrix Of Our Nation I Say Go Go On Fight For What You Want Show Everybody What You Got So Run To The Fire Of Desire Go Traveling Between Our Flights Spars Flying In The Middle Of The Nights Surrender To The Power Of Desire Go Someone Put Me On A Spaceship To Submission Blast Me Into Space To A Planet Where I'm Free My World Has Been Tripped Inside Out And Over And Finally Once I Think Things Are Making Sense In You Call Out To Damage Generation Glitch In The Matrix Of A Nation I Say Go Go On Fight For What You Want Show Everybody What You Got Surrender The Fire Of Desire Go The Troubled In The Spirit Of Light Sparks Flying In The Middle Of The Night Surrender To The Power Of Desire Take A Breath Take A Breath Free Your Mind Free Your Kind I Say Go Go On Play For What You Want Show Everybody What You Got Surrender To The Fire Of Desire Go Trouble In The Middle Lights Scars Flying In The Middle Of The Night Surrender To The Power Of Desire Surrender To The Power Of Desire To The The ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! David, ¿nos escuchas de nuevo? Sí, sí, sí. Girls, I want to apologize because of my disconnections, but electricity is going up and down. It's raining right here. It's raining a little bit hard, so electricity starts going up and down. That's why I can be connected continuously. Sorry for that, please. Ok. Por ahí me escribió Memphis y Men, y me iba a estar aquí por parte de la banda Rainbow Wizard, y ya en unos minutos bien ha tenido algunos inconvenientes también. Pero bueno, continuamos aquí, y ahora la pregunta es, David. Ahí se está filtrando un audio, creo. Mi mamá que está hablando con la gata. Ok. Ok. Hablando con la gata, ok. Bueno, la siguiente pregunta creo que la hicimos en los otros especiales. Recuerden que este es el tercer especial de Female Rock Metal Singers a nivel mundial, pero esta pregunta es infaltable. ¿Cuál ha sido la experiencia de cada una en vivo, en escenario? El sentirse una Female Rock Metal Singer. ¿Cómo se sienten ellas liderando una banda en sus propios proyectos? Ok. Y arrancamos con? Eh, con Tania, vamos con Tania. Ok. Bueno, mi hijito. Eh, bueno, la experiencia de cantar en directo yo pienso que es lo mejor, es la sensación más grande que puede tener un artista en la sensación del aplauso, la conexión con el público, que la gente se aprenda tus canciones. Eh, pienso que eso es lo mejor. Nosotros no hemos tenido la experiencia con la banda, sino en contadas ocasiones, porque justamente para el lanzamiento del disco llegó la pandemia. Entonces no pudimos salir mucho con la banda, salvo los preliminares que habíamos hecho al lanzamiento. Pero en general, pues como artista, como llevo muchísimos años ya cantando, te cuento que es una experiencia totalmente maravillosa, y de desfogue, de entregar sobre todo a la gente lo que traemos en nuestra alma, que pienso que eso es lo más importante. Más que la capacidad de interpretación, más que la habilidad que tenemos y de los recursos musicales que tengamos, pienso que lo más importante es la conexión que tengamos con el público y dejar una sensación especial en el público en el momento en que nos vayamos. Pienso que eso es lo más lindo de todo. Genial. Vamos con Margarita. Ok, Margarita. Sí. 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 kl crank. Sí. 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 Pero en el año pasado que tuvimos la oportunidad de tocar, se siente maravilloso. La conexión con ellos, la conexión con nuestro público es fantástica. También pues a lo largo de este tiempo he tenido experiencias y pues aprendes de cada una de ellas. Y conforme le vas agarrando la onda, porque si los nervios se sienten a tope, más porque tú eres la vocalista, todos se van a estar fijando en ti. Entonces tú traes más la tensión y es una responsabilidad enorme. Entonces si este, conforme han pasado esas experiencias, pues vas aprendiendo, le vas agarrando ya no miedo, sino el gusto. Y en vez de nervios lo conviertes en emoción, en adrenalina y todo eso es fantástico. A mí me encanta. Ok. Ele. Bueno, sí, ser la chica de frente es una gran responsabilidad, porque sabes que eres la primera cosa que la gente ve y escucha, pero me gusta ver a mí como parte del equipo. Yo no puedo intentar, Lee, me gusta también mi編ence. Me gusta mucho a unaB SAP, y también en la mil AFAS. Entonces, todos están involucrados, pero, por supuesto, sí, Porque he intentado hacer lo mejor para la banda y lo amo. Es un trabajo difícil, pero lo amo. No podía vivir sin mi banda, ¿sabes? O lo primero que la gente mira de una banda. Sin embargo, ella no le gusta tratar de llevarse toda la atención. Le gusta que sus demás compañeros de la banda también tengan su momento de atención. Ella lo ve como la labor de un equipo, como todos somos un equipo, y le gusta que la atención sea repartida. Sin embargo, no puede negar el hecho de que siempre al ser mujer y al ser la cantante y la imagen de la banda va a ser lo primero que la gente vea y escuche. Que a ella le encanta hacer lo que hace, disfruta mucho el hacer lo que hace y que no se imagina vivir sin su banda porque son como su familia. Es la manera en la que ella interpreta al ser la front girl de una banda. Ok, bueno, genial, genial esas respuestas. Y ahora nos vamos a escuchar un poco precisamente de Arian, la banda de Karen. Bien, y regresamos aquí en Rockline con este super especial de Navidad, con estas bellas damas que tenemos aquí. Y dándole la espera a Memphis y a María José. ¿Será que llegan? Bueno, lo veremos en minutos. Regresamos en Rockline. Ok, chicos, vamos a escuchar y escuchar la banda de Karen, así que disfruta este video. Ok, chicos, vamos a escuchar y escuchar la banda de Karen, así que disfruta este video. Ok, chicos, vamos a escuchar la banda de Karen, así que disfruta este video. ¡Suscríbete al canal! 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 Top line, escuchando la tremenda banda Made in Mexico. Erin, qué buena banda. Una de las gratos descubrimientos que tuvimos este año fue la banda de Karen, directamente desde México. ¿Qué tal, Tania? Sí. ¿Qué tal la banda de Karen? Me parece espectacular. Muy hermoso canta San Príncipe. Me encantó. Me encantó. Fue muy poderoso. Me encantó. Me encantó. Margarita. Sí, es muy genial. Me encantó tu voz y me encantó el video. Los movimientos son muy geniales. Y me siento, chicos, en este momento tengo que salir de nuevo. Ok. David, estamos esperando a Memphis, que ya se está conectando. No, nos dice Margarita que ya se está quedando sin tiempo. ¿Sin qué? Ya se está quedando sin tiempo, ya debe prácticamente financiar. No hay lío, nos despedimos de Margarita. Margarita, thank you for accepting this interview. Thank you, guys. For your time. Thank you. And all the best for you and the band in the next year. A Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you so much for having me again. Bye. 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 Hope to share a stage with you guys one day. I hope to. Bye. Bye. Bueno, se fue Margarita, pero llegó Memphis. Memphis, hola, ¿cómo estás desde España? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, esperándote. Sabemos que por esta temporada de diciembre hay complicaciones con las conexiones, pero bueno, ya estás aquí y eso es lo importante. Disculpadme, la verdad es que me ha surgido un contratiempo y me ha sido imposible. Aparte, bueno, pues no me llegaba el link. Cosas del directo, ¿no? Cosas de... Cosas de la producción, sí. Sí, no entiendo por qué, la verdad, pero bueno. No, no, el Instagram estaba teniendo algunos problemas, pero bueno, ya tenemos un contacto más directo y, afortunadamente, ya estás aquí. Bueno, para las chicas que de pronto te presento, Tania Solström de la banda Leather Witch. Encantada. De la banda Arian de México, de Colombia. Y Eleonora de la banda italiana Hi-Fi Stacy. Ah, pues ya ustedes se vieron por ahí, ya se conocen un poco. Ok, seguimos aquí. Y bueno, David, ahora les vamos a preguntar a las chicas, ¿cómo ha sido de una u otra forma el... creo que casi todas y todas, de hecho, trabajan con chicos. Ninguna trabaja con banda femenina. ¿Cómo ha sido ese asunto de enfrentarse a trabajar con hombres y ellas ser, pues, de una u otra forma, las líderes de sus bandas? Ok, ¿comenzamos con...? Comencemos con Memphis. Uy, no me digas. Pues, la verdad es que, bueno, cuando yo entré en Pinball, soy la primera componente femenina que ha tenido la banda en varios años que llevaba ya de trayectoria. Pero bueno, aún así, yo no... la verdad es que no me considero la líder de mi banda. Ah, ok. Generalmente. Porque yo no soy la fundadora, el fundador es Joey, que es el guitarrista. Entonces, yo entré como alguien más, pero sí es cierto que con el paso de los años cada vez he ido adquiriendo mayores responsabilidades y haciéndome cargo de muchas más cosas, ¿no? Y a día de hoy, pues, sí que llevo una parte importante de lo que es la administración, sobre todo de la banda y, bueno, también de la composición, de todo, ¿no? En general, que nosotros por lo menos, pues, componemos todos juntos, ¿no? Y, no sé, con mis compañeros no tengo ningún tipo de problema. Todo muy bien. Genial. David, ellas se van empoderando poco a poco, ¿no? Ellas llegan y van... Así como lo cuenta Memphis, ¿no? Ok, eso, ven que tú me administras bien. Hazte un ladito, yo me voy a encargar. Ok. Vamos con L. Yo creo que va a haber... Bueno, la pregunta fue cómo está trabajando con los chicos en la banda, ¿no? ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, yo me estoy en cuenta con todos los chicos. Tengo muchos amigos de la mujer, también. Así que estoy acostumbrada a estar alrededor de los chicos que son mis amigos. Y, bueno, yo también tengo una banda femenina, una banda femenina, pero nos perdimos ahora mismo, así que nos paramos un poco. Pero no veo mucha diferencia. Tal vez no puedes hablar de, ¿no? O sea, o sea, o sea, o sea, o sea. Pero para hacer música, es lo mismo, realmente. Es lo mismo, y es genial. Así que ir a la tour, los chicos son más fácil de ir. Así que es divertido, también. Así que me gusta. Ok. No hablo de los caballos hace mucho tiempo. Bueno, nos dice Leonora que ella se lleva bien con los chicos, tiene una buena relación con ellos. Que también ha tenido amigos, hombres, fuera, pues, del ámbito de la música. Entonces, ya sabe lo que es, obviamente, trabajar y lidiar con hombres. Que, aparte de esta banda, incluso ya tiene otra banda femenina, que también tiene una banda que es de solo chicas. Pero que en ese momento se encuentran en stand-by, porque la bajista se fue. Entonces, están ahí como en stand-by. Que no encuentran muchas diferencias. Pues, obviamente, que con los hombres no hablan ni de maquillaje, ni de cabello. Cosa que tampoco hago yo. Ya no puedo. Muy complicado. Sí, difícil, es complicado. Conmigo, sí. Podemos hablar de sedal, risos. Habría una diferencia enorme entre lo que hablarías tú y lo que hablaría yo de cabello. Entonces, creo que definitivamente no le encuentra ninguna diferencia. Que se lleva bien con ellos. Que, pues, digamos que lo que sí de pronto es más marcado, es que los hombres son un poco más fáciles de llevar y se complican menos para salir. Pero que, de resto, se lleva bien con ambos. Que ha disfrutado mucho sus shows en vivo y todo lo que ha hecho junto a los chicos. Qué bien. Bueno, vamos, Karen. Tú sí tienes, o sea, full relación. Es como una familia. Hasta te protegen ahí en ARIEN. Eso es una cosa. Ok. Sí, es algo muy bonito. Porque incluso no solo en ARIEN, sino en demás proyectos que tengo, pues, no hay como una diferencia o ese roce, ¿no? O sea, no existe ese problema de género, por así decirlo. Y es algo que me tiene muy contenta en ARIEN. Los chicos son súper lindos. Este, igual, o sea, yo no me considero la líder porque, pues, yo no soy la fundadora de la banda. Pero, o sea, al mismo tiempo los chicos también, o sea, saben que cada uno tiene una responsabilidad. Y no por eso uno va a ser más que otro. Entonces, todos somos un equipo. Todos caminamos al mismo paso. Si alguien se atrasa, pues, lo jalamos. Y, pues, es esto, ¿no? Y, pues, sí, afortunadamente no he tenido problemas con eso del género. Porque cada uno sabemos las capacidades que tenemos. No importa si es mujer, hombre, lo que sea. O sea, no. Me siento muy contenta con ARIEN. Genial. TANIA. Bueno, bueno. Llegó el momento de regañar a los hombres. No, mentiras, no. A ver, yo pienso que más que trabajar con hombres o mujeres, trabajamos con personas. Entonces, es más el carácter de cada uno como persona. Yo he tenido la experiencia con ambos géneros, de trabajar con chicas, trabajar con chicos. Y pienso que es más la personalidad de cada uno. O sea, y también de la habilidad que tenga cada uno y de la personalidad. Y de los tipos de personalidad. Por ejemplo, en mi grupo, puede ser que sí haya algo del tema, por ejemplo, con el género. ¿Por qué? Porque en mi grupo los componentes todos tenemos espíritu de líderes. Entonces, como que todos queremos, en alguna medida, liderar el grupo. Eso es muy bueno en el sentido de que es una banda donde todo el mundo hace su trabajo. Entonces, ya el tema de ser el líder de una banda o no, ya eso se va perdiendo. Les explico por qué. Porque ya cuando una banda empieza a ser un poquito reconocida, hay muchas tareas. Entonces, en la medida en que se reparten las tareas de manera ecuánime, todos vamos teniendo nuestro lugar en la banda y vamos teniendo la hegemonía de nuestro liderazgo. Porque puede ser en una banda siempre y cuando no esté haciendo bien su trabajo. Y lo bueno que tiene mi banda es que esta es una banda donde todos y absolutamente todos los miembros de la banda hacemos nuestro trabajo. Todo el mundo se le entrega una canción y cada uno debe hacer sus líneas. Tania, por ejemplo, hace las líneas vocales, las mías, las que van a cantar los chicos. Todo lo que son líneas vocales y letras las debo hacer yo. Pablo, por ejemplo, es nuestro arreglista, guitarra líder. Él debe ser el encargado de hacer todos, absolutamente todos los punteos, las guitarras de refuerzo. Y aparte, como su habilidad es el arreglista, debe hacer todos los arreglos correspondientes a la banda. Y como es también instructor de inglés en el SENA, él también se encarga de corregirme a mí, mis letras y todo, cosa que el inglés también quede perfecto. Los otros integrantes también hacen sus líneas. O sea, pienso que es básicamente hacerlo todo, pero sí, es difícil, por ejemplo, en este caso, uno llevar a una banda dirigida hacia donde uno quiere. Y más cuando uno tiene altas expectativas con, claro, sí, es difícil como decir, vamos a hacerlo por aquí, que por aquí es el camino. Y que como mujer te digan, sí, vamos a ir por ahí, si es algo complejo, porque finalmente, pues todos vienen con una experiencia y entonces sí es complejo. Pero bueno, yo he tenido la oportunidad de que me hagan caso en muchos aspectos y pienso que eso ha dado muchos frutos, muy positivos. Ok, bueno, estas chicas empoderadas, tienen claro lo que tienen que hacer en sus bandas. Y qué bueno, qué bueno que, como lo dije al principio, pues son bandas que básicamente la base son hombres y se entienden a la perfección. Pero de una u otra forma ellas terminan siendo la cara de sus proyectos. Y es lo que vamos a ver ahora con Memphis y su banda Paintball Wizard. Y esta tremenda canción que fue, yo creo que es una de las que más he escuchado este 2020. Esto es We Will Burn con Paintball Wizard y regresamos aquí en Rockline. Solo tocamos éxitos en Rockline. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Conectamos tus sentidos Con lo mejor del rock Ok Yo creo que David El día que veamos a Memphis En vivo nos vamos a descabezar Debo decir que esa fue Yo creo que las sorpresas gratas Que ha traído el 2020 Fue conocer esta banda La verdad que Tiene un sonido muy Muy comercial Creo que fácilmente sería una banda muy radiable Y la próxima semana Voy a descargar el video y lo pondré en Saga Genial Saga es el bar Donde trabaja David López Y yo también en el mío Tania ¿Qué te pareció la canción de Me parece espectacular Como dice nuestro compañero Davidito Muy radiable Está muy bien Porque es que todas las bandas de metal Yo pienso que el objetivo de todos Sea O sea Digan lo que digan Es ser lo más streaming posible Y esta banda me parece muy radiable Pienso que van caminadas Y le puede ir muy bien Genial L Bueno, ellos tienen un nuevo fan Después de escucharlo Un poco de veces Así que Muy buen trabajo El video Todo Es muy genial Lo amo Muchas gracias Entienden ellas dos ¿No David? En esa voz así Raspa Rocker Sí, porque lo decíamos en el programa pasado En una de las tantas En la oportunidad que tuvimos de compartir Con Eleonora y con Memphis Hace poco Y fue justamente eso Que le decía yo a Eleonora Que no Como se ve No canta O sea Su apariencia No es de cantar Como lo vimos en el video Al inicio del programa Cosa que es Es bastante Plausible A mí me gusta mucho Cuando me llevo esas sorpresas Porque Son de esas voces Que rompen el esquema En las mujeres De lo que uno está acostumbrado A escuchar en las mujeres Y a mí me parece bastante llamativo Y de las sorpresas agradables Yo creo que Estas dos bandas Van por el camino que es Teniendo en cuenta Lo que significa Ahora El poder sonar En un medio de comunicación Y creo que el sonido Lo está logrando Creo que Hacia allá van Van muy bien Y lo que dijo Eleonora De la canción de Memphis Es muy cierto Tiene un beat Que es muy fácil Es muy pegajoso Entonces cuando suena Uno empieza a moverse Y la canción te pega Además que el coro Es súper fácil de aprender In my mind We will burn O sea En mi mente Vamos a arder Se nos van a quemar La batería La batería La batería es una batería disco Por eso realmente Es tan pegajosa Sí La batería Es por ahí Home rom Con las bases llenas Memphis Déjame decirte Karen Todo lo que dicen Es totalmente cierto La voz La esposa Es súper rockera Me encanta Igual los chicos La batería La guitarra Ese solo Me encanta Y también La canción es muy Muy pegajosa In my mind Ok Bueno Hablando de cosas Se me ha escapado No había tenido la oportunidad De ver el video De Ari El que pusimos ahora Karen Tengo que felicitarte La producción del video Está muy bien elaborada El storyboard Está muy bien El storyline Que lleva la canción Está muy bien elaborado La ambientación Me pareció muy buena También Y no había De las canciones Que habíamos escuchado Creo que esta es De las más powerful Me pareció Que tiene un power Bien interesante Y es escuchar Metal Sinfónico En su esencia Tengo que felicitarte Se me ha pasado Hacerlo Porque la verdad Estuvo muy bien elaborado El video Súper chévere Qué bacano Lo que la pandemia Nos trajo Por lo menos A Rockline El poder conocer Bandas de prácticamente Todo el mundo Podemos decir Que en este momento Tenemos amigos Por todas partes Amigos en México Amigos en España En Italia Que lo sentimos Súper cercano Por lo que hemos hecho Con las chicas De Killin Baudelaire Por lo que Hicimos con Alesia Melanie Por lo que hemos hecho Con la chica De Secret Rule Con Angela De Vincenzo Por lo que hemos hecho Con todas Con estas bandas Y yo creo que Los países más cercanos Que sentimos ahora Son España Italia y México Por todo lo que Ha pasado con ellos Por allá del Brasil Nos están tocando La puerta también Recientemente recibí Recibí un correo Sinner's Blood Sinner's Blood Chaos Magic Slavery También Yo creo que De las cosas interesantes Que trajo la pandemia Fue poder brindarnos La opción de conocer Lo que hemos conocido A nivel de música Cómo nos abrió el espectro A lo que está pasando En otras partes Y yo creo que Eso nos tiene que dejar Súper contentos Y súper agradecidos Por supuesto Con Eleonora Con Memphis Con Karen Y con todas las personas Que han pasado por acá Porque fue darnos La opción de conocer Su música De conocer su arte Y de ver que En otras latitudes Se están haciendo cosas Muy interesantes Y que es Un buen Una buena ruta Un buen sendero El que se ha trazado Para el rock Que definitivamente El rock No está tan muerto Como algunos aseguran Que se hayan muerto Las estaciones de radio Para el rock Y los programas Dedicados al rock Es otra cosa Pero creo que En la sangre nueva Como Karen Memphis También yo pensaba Que era una chicuela Cuando le pregunté La vez pasada La edad Pensé que era Mucho más joven De lo que es No revelemos eso Pero creo que Vamos por un Por un muy buen camino Así que Felicitaciones a todas Porque la verdad El trabajo está Espectacular Y gracias Sobre todo Por permitirnos En Rockland Poder compartir Su trabajo Bueno pero Antes de irnos Yo siento que No yo no me estoy Despidiendo Tranquilo Eso te lo dejo a ti Ok No no Antes de irnos Pues vamos Con la cuota colombiana Que está Tania Aquí Y vamos a observar El video de Tania Que tal Antes de irnos Es la banda Se llama Leatherwish Es una banda Made in Colombia Que la está rompiendo En Europa Ha tenido Excelentes reviews El primer tiraje De esta banda Se vendió ya Y pues vienen Muy buenas cosas Vamos a verlas Y hacemos la reacción Aquí con las chicas Esto es Leatherwish Aquí en Rockline Y regresamos Yeah Y regresamos Gracias por ver el video. 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 Ok. ¿Qué tal, David? ¿Cómo sentiste ese poder? Tania es bien engañosa. Quien la ve, no creyera que canta así. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, David? Tania, aunque yo ya te escuché cantar este viernes en Saga. ¿Qué tal, David? Eli? I liked it. Me encanta el heavy metal. Y su banda está súper moshable. Ya me veía ahí y yo, ¡ah! Loca. O sea, me encanta el poder. O sea, lo tienen todo. Muchas felicidades, chicos. Espero poder verlos en vivo y sentir esa fuerza como lo es el heavy metal. Muchas felicidades, chicos. Genial. Bueno, Tania, ahí tienes la reacción de las chicas a tu banda y que no era de esperarse. Es una banda como... De hecho, le hace honor a la canción, lo que decía Eleonora, ¿no? Es lo que decía Memphis. Es... ¿Me recuerdas el nombre de la canción, Tania? ¿Qué tal, David? Más fuerte que la muerte. Exacto, más fuerte que la muerte. Ok. Bueno, David, vamos finalizando, pero antes preguntándoles a cada una de ellas cuáles son las expectativas para este 2021. ¿Qué planes macabros tienen con cada uno de sus proyectos? Ahora que llega un nuevo año que se termina este año de la shit, como le dicen muchas personas, pero que tuvimos, como tú bien dices, David, la fortuna de tener muy buenas producciones de todos los países y gracias, pues, al destino nos hemos encontrado con estas tremendas cantantes durante todo este año. Y hoy finalizamos este especial, Female Rock Metal Singers, el volumen 3, con estas bellas damas que nos van a contar cuáles son sus planes para el 2021. Y comencemos por Ele. Your plans for the next year. Ok, ok, I got it. Your evil plans. No, no evil plans, actually. No. Well, I think we will keep on writing new stuff and hopefully we will be able to do our European tour this year. But I don't know. I don't know. I don't want to say that too loud because I don't know, but hopefully at least we we'd love to come back to the rehearsal room and playing together. And we would like to, you know, we would like to, you know, as we have always been an independent band, maybe we would like to get in touch with management to like start scheduling more gigs in different locations. But until now, we've always been booking gigs and tours by ourselves, so who knows, maybe we will keep on doing that. I don't know this. It's, it's difficult to make plans in advance with this situation. So we will take what comes to us and try to do our best as always. And then, haven't you tried to touch the door of Frontiers Music taking account that they're going from Italy? Sorry. Haven't you touched the door of Frontiers Music taking account that the label is from Italy? Yes, I know that label. We were trying to skip Italy and try to reach foreign countries in Europe or in the U.S., America. Italy is not really a country for rock and roll, in my opinion. People do not listen to rock music that much. And all the times we went to the U.K., we've built a bigger fan base there rather than in Italy. It's strange, but it's like this. They have a more, a more rock and roll attitude that they like rock music. Italy is not really cool for rock and roll. Okay. Bueno, en su primera respuesta decía que, pues, que no quiere decir muy duro el tema, pues, de, o así decirlo en voz alta, el tema de, pues, obviamente, más conciertos, poder volver otra vez a los toques en vivo, el poder retomar la gira europea que lastimosamente tienen que cancelar. Sin embargo, dice que no quiere hacer planes porque no sabe cómo va, qué va a pasar el próximo año. Entonces, van tomando las cosas conforme les van llegando. Y, pues, la idea es tratar de, justamente, de poder irse adaptando a lo que están haciendo o a lo que vaya pasando con el año. Adicionalmente, dice que dentro de sus planes, pues, está el seguir escribiendo, el seguir componiendo y buscar en la medida de lo posible. Ellos son una banda independiente. Entonces, van a buscar en lo posible o un manager o una agencia de booking o un sello discográfico con el que puedan alcanzar más conciertos. Entonces, pues, obviamente, incrementar el trabajo, que, básicamente, esos son como los planes, pero, mientras tanto, tratar de seguir haciendo las cosas por su cuenta. Le preguntaba yo que si no ha tocado la puerta de Frontiers, que es el sello del rock and roll y metal italiano más importante del momento. Y me dice que conoce la disquera, pero que dentro de lo que ellos quieren, prefieren un sello extranjero. Que no están como muy conformes con la situación en Italia. No, Italia no es un país muy rockero, dice ella. Que, de hecho, a las veces que han ido al Reino Unido, han hecho una base de fans más grande allá de la que han podido lograr en Italia, siendo que son italianos. Entonces, que prefieren un sello de otra parte de Europa o un sello norteamericano o un sello americano a un sello italiano, dado que no es que estén muy dados a escuchar rock y que, por lo menos en el Reino Unido, todavía existe como esa comunidad que le gusta mucho escuchar rock and roll y que le brinda soporte a los grupos de rock, sean de las del país o sean de afuera. Ok. Bueno, de todas maneras, la banda de él es una banda genial y seguramente no tardarán en encontrar por ahí algún sello que los apoye. Bueno, vamos con Memphis. Pues igual que L, la verdad es que nosotros lo que queremos es girar y girar y girar y dar concierto, que es lo que nos ha quitado este 2020 desastroso, ¿no? Nosotros sacamos el disco en septiembre y solo hemos podido presentarlo en un par de fechas. La verdad que nos ha descuadrado muchísimo los planes que teníamos, ¿no? Y estamos como todos, supongo, adaptándonos un poco a las circunstancias y viviendo en una completa incertidumbre, porque aunque ya hemos cerrado fechas para el año que viene, que de hecho teníamos una gira en febrero por España y se ha tenido que cancelar y demás, estamos confirmando fechas sin saber verdaderamente si vamos a poder hacerlas porque, bueno, aquí, no sé, en vuestro país y demás, pero está cambiando continuamente la situación y ahora hay más contagios, las medidas cambian, ahora hay menos y, bueno, pues la verdad que está siendo un poco complejo adaptarse, ¿no?, a las circunstancias que estamos viviendo. Pero, bueno, aún así nosotros tenemos la esperanza de que podamos tocar muchísimo y, sobre todo, pues poder hacer festivales, ¿no?, que es lo que a Pimbal Guistar por lo menos nos falta aquí en España, ¿verdad?, no conocer quizá a un grupo de gente mayor a acceder a un público más grande. Ok, Karen. Las cosas no cambian y se ve que va para largo, porque hace unos días publicaron ya desde las autoridades que, de nuevo, no podemos salir de casa. Entonces, pues, el próximo año vamos a estar trabajando todos desde casa y también vamos a tener algunos festivales en línea. Tal vez no vamos a tener presentaciones así en vivo, pero sí nos podrán ver a través de su computadora, de las redes sociales. Entonces, estén al pendiente porque aquí las cosas no se ve que van para largo. Pero vamos a seguir trabajando para ustedes, así que chequen todas las redes sociales. Ahí vamos a estar súper activos, respondiendo todos sus mensajes. De verdad, pueden escribirnos y les vamos a contestar. Tal vez nos tardemos un poquito porque a veces nos llegan más o a veces tenemos un poquito de trabajo, pero de que les respondemos, les respondemos. Escuchen nuestra música, eso nos va a ayudar bastante. Y, pues, eso. Estén al pendiente de las redes porque se vienen cosas. Eso iba a preguntar. En estos momentos, Karen tiene un álbum que es A Dangerous Paradise que está en dos versiones. Una versión que trae canciones como sinfónicas y la versión original. Este álbum se puede adquirir en Spotify y en todas partes, ¿no? Así es. En todas las redes, en todas las plataformas digitales. Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Music. En todos lados lo pueden encontrar. Se lo ponen en Aria y ahí van a encontrar toda nuestra música. Memphis igual, ¿no? Paintball Wizard tiene el álbum disponible en las plataformas. Sí, sí, lo pueden encontrar en todos sitios. Y si lo quieren en casa, pues, nada, pueden escribirnos en privado en estas redes sociales y se lo mandamos. Ay, vea, David, que llega con un beso autografiado de Memphis. ¡Ay, qué es eso! ¡Memphis! 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 Es de Sevilla, de Sevilla, España. ¡Ah, de Sevilla! Sí, tú decías yo que era andaluza. ¡Hombre! Ellie, ¿tu banda tiene planeado sacar un álbum completo? No, we just released two EP. We do not plan to make a full length album. But maybe in the future, but right now we don't have in our plans. ¿Y el EP, dónde lo podemos encontrar en las plataformas, en Spotify? Yes, 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 on all platforms, you can find our EPs, so go and check them out. El EP de Hi-Fi Stacy, que se llama la banda de Eleonora. Y bueno, Tania, ¿cuáles son tus planes macabros? Bueno, no macabros, no sé. A ver, mis planes macabros para este año son, yo los tengo más, yo los tengo más bien claros. A ver, el primero, el objetivo más claro para la banda era, pues, conseguir un sello bueno. Y nosotros estamos felices con el Steel Shark. Felices, un sello francés muy, muy bueno, que nos da unas condiciones espectaculares. Nos acaban de sacar en la revista Metallian, que es una revista francesa. Es un sello espectacular, o sea, que uno de los objetivos es continuar trabajando de manera efectiva con nuestro sello. El siguiente objetivo es la capitalización de la banda, o sea, nosotros necesitamos seguir vendiendo más copias. O sea, el prensaje, las copias nuestras de Cid y nuestro material en vinilo. Y en Cid y está disponible en Francia, en España, lo tiene también un sello de Grecia, está en Italia, ya está en Finlandia, está en Estados Unidos. O sea, ya está en todos lados. O sea, que para el año que viene el objetivo es, pues, terminar el trabajo que tenemos con Japón, para que el trabajo salga distribuido en Japón, y capitalizar. Necesitamos capitalizar mucho porque una banda colombiana es más difícil de mover que una banda que ya está en Europa. Porque para nosotros, a nosotros sí nos pueden a lo mejor cerrar una gira para Europa, pero nos toca pagar pasajes. Entonces, como seguimos siendo una banda under, nos toca pagar pasajes y eso requiere un ahorro. O sea, que la banda necesita ser capitalizada. Y la única manera de eso es vendiendo todas las copias que tenemos, las de Japón, las de Europa, las de Colombia, las de todos lados hay que venderlas. Y en cuanto las tengamos, empezar a posicionar la banda en Colombia. Porque es una banda que está más conocida en este momento en Europa y el mundo que lo que la conocen aquí en este país. O sea, que nos toca pagar la banda. Ese es el trabajo, Tania. Ese es el trabajo que hay que hacer porque, infortunadamente, hay un adagio muy popular que dice que nadie es profeta en su tierra. Y la cultura latinoamericana funciona así. Consumimos primero lo que pega y suena afuera que lo que hacemos aquí adentro. Y un ejemplo claro fue en el año 2010, creo, fue Bomba Estéreo. Es una banda de la costa atlántica que hace una caribe fusión, unas cosas así. Y Bomba Estéreo se consumió en Colombia cuando en Alemania quedaron de segundos a nivel mundial como la mejor banda de revelación del año. Cuando allá fueron nominados así, aquí en Colombia comenzaron a pegar. Entonces, creo que el trabajo que estás haciendo es el que hay que hacer si quieres pegar en Colombia. Porque somos consumidores de todo lo foráneo. Todo lo que viene afuera es lo que más consumimos. Por lo menos esa es la cultura latinoamericana. Entonces, creo que no es tanto... Enfócate en afuera que lo que haga eco afuera llega a Colombia. Y créeme, cuando hagas eco afuera, aquí en Colombia todo el mundo te va a abrir las puertas. Porque así somos. Así somos. Y si no, háblate con Juanes. No, mentiras. Con Hanson. Pues ya veis que nosotros, por ejemplo, opinamos lo contrario. Aquí en España es como nadie es profeta en su tierra. Y te tienes que ir a Sudamérica allí a triunfar, ¿sabes? Para que vea ahí. Igual que aquí. Por eso es lo mismo. Es exactamente igual. Ustedes deben salir a otras partes. Y cuando tienen éxito en otras partes, en Colombia es exactamente igual. Muchos grupos colombianos tienen éxito, pero porque han logrado sonar en España. Han logrado sonar en México. Han logrado sonar en Estados Unidos. Han logrado sonar en, no sé, en Inglaterra. Y cuando generan esos ecos por fuera del país, es cuando aquí logran reconocimiento. Es cuando ya de verdad se les abre la puerta. Es increíble. Pero así funciona la idiosincrasia humana. Es muy curioso. Sí. Eleonora dijo por lo menos lo de Inglaterra, ¿no? Que se sintió mejor en Inglaterra que en Italia. Entonces, allí se... Sí, en Italia es lo mismo que tú estás diciendo. Entonces, sí. Es la misma situación. No sé, México. Entonces, yo tengo una propuesta, Hugo. Yo creo que Tania es un buen elemento para catapultar a estas chicas por fuera del país. Y mirar nosotros cómo hacemos aquí para catapultar a Tania por allá con ellas. Y hacemos un collaborate management worldwide ahí de alguna manera. Nos estamos ayudando y esa fue la idea de Rockline durante este año. Y pues les agradecemos mucho a cada una por estar aquí. Nuestro interés... Hemos tenido aquí leyendas, sí. Bandas que han recorrido muchos años. Vamos a tener el próximo 31 de diciembre ya finalizando el año. Vamos a tener a Therion, que es una banda que ya pues tiene una gran historia. Pero el mayor interés de Rockline ha sido este año también mostrar las bandas que están en ascenso. Y que tienen un excelente material como lo hemos visto hoy con cada una de ustedes y cada una de sus bandas. Así que muchas gracias. Mil gracias por estar aquí a Tania, a Karen, a Memphis, a L. Y bueno, María José nos va a enviar un saludo porque se le complicó un poco estar aquí. Pero es tremenda banda colombiana. Y vamos a cerrar con ellos con D for Volume. Y bueno, David, feliz Navidad, que le lleguen muchos regalos. Traje un obsequio aquí, compañía femenina y de muy alta factura. Tremendas cantantes. Y todas bellas, que es lo más emocionante de todo. Bueno, no, felicitarlas a todas. De verdad, están haciendo un excelente trabajo. Muchos se preguntarán qué pasa con las bandas colombianas en Rockline. Y yo creo que es un tema con el que yo he sido reiterativo y con el que siempre estaré en línea y acorde. Y es que todavía nos falta en Colombia aprender a que la producción es parte fundamental del trabajo. Porque es lo que el público va a escuchar y lo que el público va a consumir. Infortunadamente aquí, la inmensa mayoría de los músicos invierten muchísimo en sus instrumentos, en amplificadores y en todo lo que tiene que ver con lo que van a ejecutar. Pero a la hora de pagar un proceso de producción, van y pagan en el estudio de la esquina donde hay una persona que no le ha producido a nadie. Entonces, creo que el mensaje es claro. Hay que invertirle al tema de producción musical porque es lo que el público va a consumir. Y nosotros no somos grandes productores de rock. Felicitaciones a Tania, que se encargó de buscar una productora y un sello extranjero que sabe cómo debe mover una marca de rock. Cómo se posiciona una banda de rock en el mercado. Y esa es la invitación a todas las bandas locales. Entonces, nosotros no le hacemos el feo, como decimos acá, a las bandas colombianas, no porque sean malos, sino porque el producto le falta mucho para ser radiable. Y nosotros, si bien no somos el monstruo radial en Colombia y somos una parte muy pequeña de un engranaje de rock, estamos tratando justamente de que la gente pueda escuchar algo de calidad. Yo creo que cuando uno le recomienda algo a un amigo o a una persona de afuera, uno quiere recomendarle lo mejor. Uno le recomienda un buen restaurante, una buena comida, un buen lugar. Uno le recomienda lo más malo de la cadena. Entonces, asimismo, tenemos que recomendar buena música. Y es por eso que bandas como la de Tania, que bandas como Primal Sinner, que bandas como algunas que han pasado por acá, como Revolver Plateado. Y todas las bandas, como las bandas, algunas bandas extranjeras, es porque de verdad están haciendo un gran trabajo. A nivel de producción están haciendo algo bien elaborado y eso es lo que vale la pena mostrar. Entonces, la invitación es esa y la felicitación para Tania, para Karen, para Memphis y para L, porque están haciendo un excelente trabajo, producto que vale la pena mostrar. Y que el 2021 les traiga por duplicado todo lo que el 2020 no les dio. Que puedan, obviamente, concretar todo aquello que este año se quedó inconcluso. Desde Rockline, un agradecimiento enorme por el apoyo, por permitirnos mostrar su música, por acompañarnos en cuanta locura se le ocurre a Hugo y a veces a mí. Así que esta es su casa, las puertas de Rockline están abiertas para lo que quieran. Y esperamos poder, no sé, Hugo por ahí tenía la otra vez una idea de hacer algo virtual con Rockline. Y por ahí lo estamos maquinando y por ahí el 2021 de pronto puede ser una buena opción. Karen nos puede asesorar, Karen nos puede asesorar. Exacto. Entonces, de verdad, muchas gracias. Feliz Navidad para todas ustedes. Merry Christmas, L. Y esperamos que, pues, la Navidad traiga consigo los regalos que este año se quedaron en Veremos. Que los traigan el 2021 ahorita iniciando enero. Ok, chicas. See you in the future, L. It's a pressure to stay you here. Y a Memphis también, a Karen. Nos veremos en el 2021, seguramente lo del especial puede ser. Invitamos a Hi-Fi Stacy, a Paintball Wizard y eso se arma tremendo especial. Ok. De un placer. Y a Tania, obviamente, a Leatherwich. Ok. Muchísimas gracias. Bye. Bye a todos. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Ok. Bye. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Vámonos con María José y B4 Volume aquí en Rockline. Pásenla bien en esta Navidad. Bye. Chao, mis amores. Gracias por todo. Muchas gracias. Hola amigos de Rockline, soy María José Camargo, a.k.a. María de los Muertos, también soy la voz de B4 Volume. Estoy muy agradecida por este espacio que hizo Rockline. Estoy muy agradecida con Hugo por habernos tenido en cuenta en este especial de Mujeres en el Metal. Desafortunadamente no pude acompañarlos en esta ocasión, pero yo de verdad y desde el fondo de mi corazón les recomiendo no solo a Rockline y su guarduotrabajo, sino lo mucho que están haciendo por la escena, por una escena incluyente, bacana, diversa. Y nuevamente, de verdad, mil disculpas por no haberlos podido acompañar y muchas gracias por estar con nosotros en este especial. Muchas gracias también por incluir los videos de B4 Volume. Ahí estaremos en el 2021 presentes y presentes también para todo lo que haga Rockline. Un saludo bien rockero y bien metalero de parte mía, María de los Muertos y B4 Volume para todos ustedes y que tengan un 2021 increíble y definitivamente mucho mejor que este Loco. 2020 que nos deja. Un abrazo a todos. Un beso muy grande. Solo tocamos éxitos en Rockline. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!